Tenemos todos que pagar impuestos. Él está de acuerdo con la reforma y que se pague impuestos. Y otro. Te voy a buscar el nombre. De este carajo a la vela. Vi ahí a un comunicador de Santiago y famoso en los medios de comunicación. Jimmy. Jimmy es que resuelve. Tu amigo Jimmy. Metiéndole los cañones a Lionel. Ah. Claro que sí, porque él dice. Porque tal vez el gobierno de ellos se gastó más publicidad en. Más dinero en publicidad. Más dinero en publicidad que en este gobierno. Porque si no fuera por esa publicidad. Yo te lo dije a ti en este programa. Que si no fuera por la publicidad gubernamental. Aquí hay medios de comunicación que lo voy a llevar el diálogo. Hace rato. Y han desaparecido. Hace rato. ¿Por qué esos comunicadores que producen esos programas llevan un estilo de vida. Que es difícil de mantener. Él es uno de ellos. No, Manuel. Jaime no. Él es uno de ellos. No me lo maltrate a Jaime. Que se ha beneficiado históricamente. Jaime es un caballero. Pero él tiene todo el derecho. Y los comunicadores también tienen todo el derecho. ¿Es malo ese que lo da? ¿No es él que lo pide? No, ni malo no. A recibir publicidad estatal. Eso está bien. Si yo le mando una propuesta a usted. Y usted me la acepta. Y me paga el dinero. Y yo le doy el trabajo. Pero es malo no soy yo. ¿Es malo usted que me la puso? No, ni siquiera es malo. No es robo. No, porque usted está pagando. Usted está pagando de manera justa. Ya. Y cada quien le pone el precio a lo suyo. Correcto. Jaime está en lo de él. Ese es su negocio. En lo de él no. Eso está bien. Pero que yo estoy diciendo que está bien. Pero eso es en lo de él. Porque eso es la publicidad. Si nos mandan publicidad estatal. Ahora. Lo que no nos pueden alquilar. Es el cerebro ni la lengua. Nosotros no alquilamos. No alquilamos ni vendemos nada de eso. No, déjese de eso. Usted coloca porque esto tiene rating. Pero a usted le interesa. Eso es problema suyo. Pero el país está bien. ¿Eh? El país está bien. Y va bien los motoristas. Dijeron que es la capital. Que están de acuerdo. Que van a pagar impuestos. Porque dicen ellos total. Como quiera lo van a poner. Lo van a pasar. Y nosotros vamos a tener que pagar. ¿Ustedes para qué opino? Parece que hay uno de ellos con los inyectares. No, no. Espérate. Tienes razón. ¿Qué? ¿Qué? El secretario general. Me yo no, no. Ellos tienen razón. El secretario general. Me yo escúchame. Me yo escúchame. No, no, no. Yo no me voy tan lejos. No me voy tan lejos. Le voy a decir el porqué a ustedes dos. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? El PRM. Pero usted escuchando. Pero espérate. El gobierno que escucha. Yo no he dicho que no. Presidente que escucha. Pero yo no he dicho que no. Yo solamente estoy diciendo. Que los votoristas tienen lógica al decir. ¿Para qué voy yo a opinar? Si como quieran ellos lo van a meter. Y yo lo voy a tener que pagar. Entonces voy a perder tiempo opinando. Y de verdad hay que pagar. Son mayoría en el Congreso. Sí. Tienen el control medio. Entonces ya yo tengo que opinar de esa vaina. ¿Para qué no lo van a meter? Y se acabó la vaina. Pero ellos escuchan. Que es lo más importante. Aunque hagan lo que les dé la gana. No, dijo Luis que sí. Que van a terminar con el proceso de las vistas que se han hecho públicas. Que comenzaron hoy. Comenzaron hoy las vistas públicas. Ellos están desde el martes en vistas públicas. Sí, pero hoy ya están recibiendo al pueblo. Sí. En la primera vista pública fue para sectores. Yo me imagino que ahí está el Falco. Sectores. Ahí está el Falco. ¿Quién es? Ahí está Fuerza de la Revolución. ¿David Polanco está allá? No, no. David no es de Falco ya. David es más. ¿Más? Sí, más. ¿Movimiento? Más. Es un movimiento político. Y el Falco no existe. Digo, en esa parte de David. El ala política ya se apartó. Creo que es el APD y el MAS. Creo que se llaman los movimientos. Pero en Fuerza de la Revolución. Narciso Isaconde. Néstor, esa gente debe estar ahí metido. Ese pro-ahitiano, Narciso Isaconde. Ahí deben estar las fuerzas vivas de este país. ¿Cómo que se llama? Frapowaz. Fapowaz. Eso debe estar ahí. Fapowaz y la Federación de Empleados. Y todo eso. Debe estar ahí porque ellos convocaron a huelga nacional. ¿Van a convocar? Me imagino que están también las asociaciones de comerciantes, de constructores. No, los sindicalistas, dígalo. A Coprovi debe estar ahí. Las empresas ya eran sindicatos anteriormente, que ahora son empresas privadas. Del transporte público debe estar ahí. Eso le da muchos millones al año en combustible. Y subsidio. Y subsidio, sí. Y tanto brilloso. Y a sus choferes. Anteriormente. Viven en torre todos. Anteriormente usted veía aquí un director de un sindicato, aquí de Cacarados, unos pantalos de sucio, un chacleta. Ahora usted lo ve en un vehículo de alta gama y toda esa baira y con seguridad. Y oficinas en caoba con aciertos en ledes. Y Juan Marte. Porque tú dices Antonio Marte. No, no, Juan Marte. Juan Marte. Critica a Juan Marte que Juan Marte es un vulgués ahora en el transporte. Gervasio de las Rosas. Juan Marte que lo vi una vez corriendo por ahí, por la Villa Olímpica. ¿Cómo que se llama el barrecito que está ahí atrás? No, no, mi amigo, ¿no? No, o sea, no. Miami es una urbanización que está ahí en la fe lluvial. Pero bueno, ahí en esa parte. Y Juan Marte andaba ahí en proteta. Ya no, Juan Marte. Coge calor. Para eso él tiene la prensa. Si coge calor Juan Marte, ahora le da del matitis. Y tiene que arrancar para mañana. Como ha visto Danilo Medina. Como debe ser. Mire, déjeme antes de... Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Plantivo. A los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. ¡Diez de problemas! Es la materia prima de este espacio. Los problemas. Vamos arriba. Mire. El problema de los pedigüeños haitianos en Santiago. Era un problema. Eso es el diario. Resuelto. Sí. Resuelto en las dos administraciones de Abel Martínez. Abel hasta de los parques lo sacó. Acuérdate del parquecito. Dos periodos. Eso fue en Bellavista. Sí, en Bellavista. Que estaban jugando dao. Lo agarró y se lo llevó. En un parque a plena luz del día. Que hubo un reguero de babosos que se metieron a criticar a ver que ellos qué. Pero se tuvieron que quedar callados. Hermanos. Al final. Los haitianos tenían terror de ocupar espacios en Santiago. Claro. De quedarse en un mismo lugar por más de una hora. Había un hombre correcto. Porque había una policía municipal que hacía el trabajo. Y un alcalde correcto y de ley. Y a veces Abel Martínez salía a dar un bureo en la ciudad. Que andaba con gurrado en la camioneta. Para arriba y para abajo. Andaba con gurrado. Cuando usted menos creía. Ahí estaba Abel Martínez. O estaba tirándole por arriba. Y estaba sur en tal sitio. ¿Qué fue lo que pasó? Hace chato. Volvemos a ver de día y sobre todo a altas horas de la noche. En la ciudad de Santiago una gran cantidad de pedigüeños. ¿Cómo? Menores de edad. Que son parte de una mafia. Ya. Que los coloca de manera estratégica en el área urbana de Santiago. Ya. Alcalde de Santiago. Atención a Conani. Que no hace nada. Esa vaina no sirve. Eso para cogerlo. Para darle comida ahí. Nada más. Atención. A niños, niñas y adolescentes. Que desde que tú le pones la mano a un muchacho de eso. El departamento de protección de niños, niños y adolescentes. Te rompe un retrovisor, un cristal y tú le pones la mano a un muchacho. Es responsable delincuente que los administra con una pistola o con un machete o con un cuchillo. Entonces, la autoridad municipal, medio ambiente, el ministerio de interior y policía con la dirección de migración. Oye. Tienen que hacer el trabajo otra vez en Santiago. Antes era la alcaldía y la policía municipal. Y estaban a raya. Estaban a raya. Le cogían los huesos a Ulises. Esos malditos delincuentes, no los niños. Le cogían los huesos a Ulises. Porque los niños son inocentes. Pero no tanto. Ese de esos. Sí, pero son. No, no, no. Hay inocencia en la niñez todavía, José. No me venga con ese protocolo que esos son más tigres que usted. Muchachos de 8 y 9 años. No, no. Ahí hay de 10 y de 14 y de 15 que son más tigres que usted que yo. Pero estoy hablando de los menores inocentes. Ah, porque a eso. Que no se pueden dejar perder. Porque de allí no se va a sacar absolutamente nada. Ya están perdidos. Porque ya lo tienen pidiendo en la calle. Le están diciendo que es más fácil. Se puede corregir a tiempo. Que es más fácil usted llegar a pedirle a una persona que usted irse a trabajar. El pasmo con tiempo tiene cura. Bueno, pero cómo va a tener. Igual que el cáncer. Y me voy a hacer responsable de esto yo ahora mismo. Digo que es una irresponsabilidad. Porque si haberlo hizo, usted lo puede hacer. Y debe haber continuidad en la administración municipal. A esto que se le dio seguimiento. Que los parques no se dejaban caer. Ni se dejaban ocupar por los haitianos ilegales. Ni por los haitianos que estaban pidiendo. Ni por los haitianos delincuentes. La alcaldía de Santiago le puso control a esa vaina. Ya usted le tumbó la casita a la gente allí en diciembre. Que ni que era para remodelar. Embute. Embute. Remodelar del diablo. Nada. Le metí en el cuento a Santiago última hora. Porque Santiago se reveló. Y ahora, ¿qué cuento le van a meter a Santiago? Con el problema de los haitianos pedigüeños. Lo veo los domingos. Lo veo los sábados. Ahí en la autopista Duarte. Como que vaya para Bucamayma. Con Estrella Sadalá. Ahí por el elevado. Ya usted lo ve con cartelones. Y antes usted no lo veía. ¿Qué es lo que demuestra esto, señor Ulises Rodríguez? Que usted se ha convertido en un administrador municipal sin respeto. A usted no lo respetan en Santiago. A ver, los haitianos lo respetaban. Nadie venía a poner un tarantín en las esquinas. Ahora usted llegó. Yo no sé si fue que usted demostró en la campaña que usted era suave. Que usted nos recogía de las aceras. Que usted nos recogía debajo de los semáforos. Entonces, como parece ser que le cogían los huesos a usted. Lamentablemente usted tiene los haitianos otra vez en la calle. Y ese grito que usted, esa alarma que usted acaba de descender en estos momentos. Es una alarma, un grito a viva voz de la ciudad de Santiago. Hace aproximadamente mes y medio. Que esos pedigüeños haitianos que son manejados, usted sabe por quiénes. Una mafia, hay una mafia en Santiago. Están operando y lamentablemente la alcaldía de Santiago no quiere ver que eso está sucediendo. Porque ustedes también lo ven, ellos tienen supervisores. A diario, pasan por todas partes. En el elevado de la entrada de Santiago. ¿Y entonces? Se están fajando a pedradas a toda hora del día. Pero ahí el Estrella Sadalá se fajaron a pedradas. La entrada monumental, José, ahí, que eso está precioso. Se fajaron a pedradas. Lo están ocupando los haitianos en la entrada de Santiago. Otra vez, otra vez. Todas las tardes, una pedrea entre ellos en medio de vehículos. Y tú lo ves cruzando de un lado para otro. Hay un general activo ahí que está al frente de la policía municipal. Un general activo. Lo estoy emplazando públicamente. Ay, ya. Atención al general que está al frente de la policía municipal de Santiago. ¿Qué va a hacer? Haga su papel, coño. Coño, llegó el momento de que usted tome las riendas de ese problema. Coño. Hay que sacar de las calles a estos muchachos a toda hora del día pidiendo y fajándose a pedradas debajo del elevado de la entrada monumental de Santiago. Y en el área monumental también. Atención, Ulises. Ha faltado pantalones. Atención, Ulises. Olvídate del escándalo de la prensa. Pero ¿y cuál escándalo? Olvídate de esa vaina. Pero ¿y cuál escándalo? Retiraron. Óyeme. Retiraron un vendedor de hot dog. Ya hubo un problema. No, de Sanchicha. El de Sanchicha, sí. Oígame. Es que eso era ilegal. Él no debía estar ahí. Oígame, sin permiso. Atención, Ulises. ¿Permiso para estar ahí? ¿Pero quién lo retiro? En el área monumental. En los parqueos que son administrados por la alcaldía de Santiago. Pero eso fue la policía. Están ocupando de nuevo. Y ayer los vi. Sí. Hay como cinco puestos. Oigan, en el área monumental los Tarantines de nuevo. Pero nos estamos volviendo locos, coño. Pero te estoy diciendo, ¿dónde están los supervisores del señor Ulises Rodríguez? Mire, le va a volver a suceder a Santiago. El mismo maldito problema de arrabalización. La misma arrabalización con la que recibió Abel Martínez. Parece ser que le va a volver. Y esto no es campaña contra nadie. Y entonces, para ponerle remedio a tiempo. Porque eso era un problema resuelto. Resuelto al coño. Eso era un problema resuelto. No puede ser que Santiago, que se sentía seguro. Santiago, que transitaba por sus calles. Limpio y organizado. Sin problema. Santiago y los turistas que visitaban el área monumental. Sin problemas. De que una vaina aquí, una vaina allí. Eso estaba limpio. Coño, entonces ahora, ¿qué es lo que va a suceder, señor Ulises Rodríguez? Que usted se va a hacer el chivo loco. Que los supervisores suyos no dan la información. Que el general encargado de la policía municipal no quiere ejecutar. Bueno, pues se jodió Santiago. Y óigame esto. Reitero. Olvídese de la prensa que siempre van a hablar. ¿Pero qué prensa? Oye, eso es material para hacer... No importa. Pero el que esté en contra de eso. El imperio de la ley debe prevalecer, Ulises. Ya, pero que... Atención a quien está a cargo de la policía municipal. Pero que haberlo hizo. Usted está revestido de la ley. Pero haberlo hizo y no hubo problema. Ejecute. Haberlo hizo, se puede hacer. Entonces, ¿cómo coño tú me dices a mí que tú estás callado, estás tranquilo. Mientras Santiago se te está inundando de Tarantines. Mientras las calles de Santiago se te están llenando de pedigüeños. En el área monumental de nuevo. Y no me hablen de padres de familia. Olvídense de esa maldita vaina. Pero ¿dónde estaban esos padres de familia antes de... En su casa escondido haciendo otra cosa. Coño, entonces no va a venir con esa... Vamos, Ulises, vamos a trabajar. Adiós, carajo. Manda una brigada ahí al área monumental y recógelo a todos. No me digas, Ulises. Y manda las fílmicas. No me le digas, Ulises, manda a trabajar. Vamos a encabezar a partir de ahora una cruzada. Ulises. En contra de la rivalización del área monumental. Ulises, ponte los pantalones, que es lo que hace falta aquí, creo yo.